Oh no, ya vas a volver Por Dios, por qué pretender No sé exactamente lo que Te me estás pensando aunque Yo estoy muriendo por ti No voy a jugar así No temas a declararte Baby, yo voy a aceptarte Yo soy la que necesitas Pero debes conquistarme Vengo lo que estás deseando Te debo acéptame No, ya lo sé que me quieres Si te cuesta a ti, ya me tienes Te quiero a ti y solo a ti Déjame escucharlo frente a mí ¿Por qué te estás dilatando? ¿No ves que estoy esperando? Te quiero a ti y solo a ti Déjame escucharlo frente a mí I'm gonna break it with you 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 Aquí, solitos tú y yo Tienes la gran ocasión Te decime que te quiero Te abrazaré con anhelo Que si lo comienzo ya Te vas o te quedará O me gustas o te mueves No, ya lo sé que me voy a durar Por siempre Yo soy la que necesitas Pero debes conquistarme Tengo lo que estás deseando ¿Qué debo hacer? Tráimelo Yo sé que me quieres Si te cuesta a ti Ya me tienes Te quiero a ti Y solo a ti Déjame escucharlo frente a mí ¿Por qué te estás dilatando? ¿No ves que estoy esperando? Te quiero a ti Y solo a ti Déjame escucharlo frente a mí Si me tienes aquí soñando De cómo te estaría amando Supe el calor de mi cuerpo Lo debes saber ¿Qué debo hacer? Ya lo sé que me quieres No te cuesta a ti Ya me tienes Te quiero a ti Y solo a ti Déjame escucharlo Bring it to me ¿Por qué te estás dilatando? ¿No ves que estoy esperando? Te quiero a ti Y solo a ti Déjame escucharlo Bring it to me Baby, eso ya no sé ¿Qué me quieres? No te cuesta a ti Ya me tienes Te quiero a ti Y solo a ti Déjame escucharlo Bring it to me ¿Por qué te estás dilatando? ¿No ves que estoy esperando? Te quiero a ti Y solo a ti Déjame escucharlo Bring it to me Baby, ya lo sé Sé que me quieres